Al asegurar que los estudiantes que han manifestado en defensa de la libertad de expresión son unos catiritos y son unos cifrinitos. ¿Tú qué piensas de eso Héctor? ¿Te parece que todos son unos cifrinitos y unos catiritos? Y que solamente es un tema de lucha de clases y tal. Mira, yo creo que, lo he dicho en todos los programas, lo dije al principio, nosotros no podemos englobarlos a ellos en un todo. Yo no decía, aquí las cosas no son blancos y negros. Yo creo que efectivamente hay actores políticos dentro de esas manifestaciones, hay intereses económicos dentro de esas manifestaciones y hay intereses muy puros dentro de esas manifestaciones. Y hay personas que no saben qué están haciendo en esas manifestaciones, como el video que pasamos a la muchacha. Yo no sé dónde voy a marchar, pero yo estoy marchando. Pero lo mismo ocurre del lado. Del lado, del lado. No hay blancos y negros, no hay todos en todo. Yo creo la importancia de que se den estos espacios para que se dé, y por eso aplaudo yo al aceptar que esto es una discusión política. Porque cuando empezamos a aceptar una discusión política, bueno, es una discusión de ideas, entonces, de una visión del país, de una visión del modelo de comunicación, de una visión del modelo de educación. Y ahí sí podemos ir generando contrastes y llegando a acuerdos y a verdades. Porque además nosotros somos universitarios, y la universidad, en la ley, lo dice, es el lugar donde se encuentran las diferentes ideas en la búsqueda de la verdad. Que es algo esencialmente dialéctico. Entonces, que todos son catiritos, no, eso es mentira. Yo le pido a la gente que esté ahí, o que esté del otro lado, que esté ahí porque está consciente del modelo del país, consciente del modelo de sociedad, consciente del modelo comunicacional, que está defendiendo. Y que el debate es de ideas. Bueno, y además el hecho de que sean catiritos no tiene nada que ver, porque yo soy catirita, pero mi familia es morenito, palirrojito, negrito, cachito. Venezuela es un país de mestizo. Es que actúa al criticar al otro por su color, siendo venezolano que está negando. Te está quitando un brazo, porque tú tienes una mezcla, todos los venezolanos tenemos una mezcla riquísima de tantas culturas. Hacernos la diferencia entre si somos catiritos o somos negritos o somos lo que sea, es atentar contra la república. Porque desde nuestra fundación, como Venezuela, hemos apostado a un país de iguales. Y tanto el que dice, tanto el que se pronuncia efectivamente en contra de cualquier sector social, como ese sector social que ataca a una persona por ser que es lo que sea. O los que atacan a los otros por ser malados. Por supuesto, es que ambos bandos sí se discriminan y están yendo en contra de la república. Porque para ser república tenemos que ser iguales. Y eso está tan enraizado en lo que es nuestra venezuela. Yo soy descendiente de, mi abuelo es de Río Caribe, mi abuelo es andino, el otro es vasco de España y el otro es cubano. Y yo creo que Venezuela es así. Yo creo que Venezuela es así. Y creo yo que ese discurso de tratar de dividirnos en clases sociales, en razas, además que razas, si en Venezuela aquí somos mestizos. Es tratar de dividirnos en razas y yo creo que es algo que atenta contra nosotros mismos, contra nuestro propio espíritu, contra la venezolanidad, que ante todo es el valor que tenemos que enfrentar. Ahora, hay una última parte de tu pregunta que me hacía si hay una lucha de clases. Yo sí creo que hay una discusión de clases sociales en este momento, no de raza, porque la discusión no es de raza. Y yo creo que la intervención de Osli hay que rescatarla y sería bueno que ella tuviese este espacio también para debatir. Con gusto. El tema de cómo la comunicación ha querido hacer un paradigma de lo que es la belleza venezolana o de lo que es la mujer venezolana, sobre todo lo ha hecho con la mujer. Y yo creo que cuando tú ves, en líneas generales, por supuesto que hay excepción, porque yo he discusión estos días con mi compañero, ah, pero yo he visto una negrita también en televisión. Sí, bueno, pero hablemos porcentualmente. Se ha hecho un paradigma, un estereotipo de lo que es la mujer venezolana. Y eso te causa dos cosas. Primero, no se ve reflejado en los medios la realidad venezolana. Y segundo, te causa frustración en la población. Porque si yo no soy de ese estereotipo que me están planteando, entonces yo no soy venezolano. Entonces yo creo que esa discusión hay que sincerarla. Pero en cuanto a la lucha de clases, yo creo que aquí se está dando una discusión de clases fuertísima. Porque, y yo lo decía hace ratico, aquí los medios de producción han sido controlados por una sola clase social. Y nosotros tenemos que intentar democratizar, hacer una sociedad de propietarios, como decía John, parte por democratizar los medios de producción. No los bienes, John, los medios de producción. Porque los medios de producción no son la torta, es el material con que se hace la torta. Son los ingredientes de la torta. Y eso es lo que nosotros partimos. Yo lo decía cuando me hablaba de la propiedad privada. Yo creo en la propiedad privada y particular. Pero los medios de producción tienen que ser colectivos. Hay una cosa que quiero decir. Y es que el mayor punto de encuentro que se ha dado aquí hoy es el tema de la lucha de clases. Quien niega que en Venezuela hay una lucha de clases, está negando la realidad del plan. Y la lucha de clases no viene a raíz de Chávez, viene de mucho antes. Exactamente. Yo creo que la lucha de clases viene... Elías Pino y Turrieta nos dió una charla y nos decía que había habido un sínodo a finales del siglo XVII, a partir del cual se había definido la sociedad venezolana, en clases. Y yo creo que eso es verdad. Yo creo que aquí hay una lucha de clases profunda. Y ese es el mayor punto de encuentro que nosotros como estudiantes podemos empezar a trabajar. Porque hasta que nosotros no entendamos que no es los ricos contra los pobres, ni los pobres contra los ricos. Hasta que nosotros no entendamos que para ser ricos, los pobres tienen que ser clase media y tiene que haber una movilidad social, una posibilidad de la gente de salir de abajo, de salir de la pobreza, de salir de las cadenas que lo oprimen diariamente. Hasta que no entendamos que somos iguales y que vamos todos juntos o no vamos ninguno, entonces Venezuela seguirá estancada en esta división y en esta polarización. Yo creo, en cuanto a la primera pregunta, la hojilla de los ciudadanos son programas que tienen una tendencia política radicalmente opuesta. Por supuesto, ninguno de los dos programas son equilibrados. Son programas que tienen posiciones políticas. Creo que esa no debe ser la posición de los medios de comunicación. Creo que en general los medios de comunicación deben tratar de ser lo más equilibrados posible y plantear los dos escenarios. En cuanto a la pregunta de los medios de producción, creo que en la pregunta hay un desconocimiento de lo que son medios de producción. Una discoteca no es un medio de producción. Yo creo que en general todos los medios de producción esenciales deben pasar a manos de la colectividad y que sea la colectividad quien administre los medios de producción en cualquiera de los escenarios. Y la otra pregunta es sobre las pruebas internas. Las pruebas internas no deben medir ni el bolsillo ni el conocimiento. Deben medir las aptitudes de las personas para estudiar esta o aquella carrera y las carreras deben abrirse en función de los planes de desarrollo del país porque la universidad está hecha para acompañar a la sociedad, para hacer crecer a la sociedad. Qué bueno que mencionamos el tema educativo. Porque yo creo que si algo nos involucra es el tema educativo, el tema de las universidades. Yo creo que las pruebas internas tienen defectos estructurales porque evidentemente no mide las aptitudes, como decía Héctor, de la gente, sino mide, en dado caso, el conocimiento. Y eso desdice la igualdad de posibilidades. Porque no todo el mundo ha recibido la misma educación. Y entonces no todo el mundo puede saber lo mismo. Y es injusto que una persona que ha tenido menos posibilidades pues siga no teniendo esas posibilidades porque arrastra toda la vida con un bulto del pasado. Por ejemplo, si es un círculo vicioso. Y eso es injusto, socialmente injusto. Ahora, ¿para qué no pueden servir? De modo tal que las pruebas internas deben buscar las aptitudes, como decía Héctor, y eso me parece perfecto. ¿Para qué no puede servir el proceso de ingreso a las universidades? Bueno, para que el gobierno decida quién entra. Porque en estos términos, en este punto lo importante es plantear, bueno, vamos a modificar la ley de la Orgánica de Educación, vamos a modificar la ley de la educación superior. Sí, pero ¿para qué? Para que el gobierno controle las universidades. Entonces, eso es absolutamente inaceptable. Vamos a modificarla y a mejorarla para democratizarla. Pero democratizarla no es que pierda su autonomía, democratizarla no es que pierda su independencia. Democratizar las universidades y democratizar la educación significa que todos tengamos posibilidad de acceder, pero no que el gobierno decida quién entra y quién no. Porque eso es otra forma de discriminación, ya sobre algo mucho más estructural como es la educación, y sobre algo mucho más sagrado, porque yo creo que no hay padre venezolano, no hay tío o abuelo venezolano, que no espera lo mejor para su descendencia, y que no espera que la educación que recibe sea de calidad, plural, no esté identificada con ningún movimiento político, sino identificado con sus raíces como venezolano. Y eso es importante y eso es otro punto de coincidencia. Yo sí creo que la educación en Venezuela tiene que centrarse sobre los valores venezolanos. Es decir, que haya también una promoción de valores universales, etc., y de conocimiento sobre otras partes del mundo. Pero tenemos que volver a nuestras raíces, y volver a nuestras raíces no es que el gobierno controle las instituciones, es que democraticemos verdaderamente la educación. Me tengo que ir a pausa y me voy a pausa con lo que dice Dinora Chesman. Les felicito por el debate que están dando. Ojo, no es un debate oficializado, se ha transformado en eso, pero aquí no fueron convocados a debate, sino a conversar. Les felicito por el debate que están dando. John, te felicito por dar la cara y no seguir, no hacer lo que hicieron tus compañeros que oyeron del debate. Héctor, eres genial. Los jóvenes como tú son los que harán prosperar este país. Por tu pasión y tus ideas claras, sigue adelante, que toda Venezuela ha esperado para poder escuchar en ese canal las cosas que estás diciendo. Dinora Guarenas. Esto lo dice... No, esto no tiene nada que ver con esto. Felicitaciones, Dinah Carolina, mudó en programa, lo dice Álvaro Ramos. Un comentario, no es falta de respeto lo de la señora Flores y de la Asamblea, de haber permitido una barra para los muchachos del oficialismo. Y la presencia de gente arengada por Lina Ron fuera de la Asamblea, saludos. Bueno, son muchos los correos, vamos a tratar de leer algunos de ellos. Regresamos en minutos con más de Renoticias en esta edición especial del día de hoy. Son las 9.15 y todavía queda más de Rodríguez y de Guaycochea. Ya regresamos. Cuánto tiempo, esto ha hecho la publicidad. Cuánto tiempo, esto ha hecho la publicidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.